Bienvenidos tefeteros, tefeteras a la primer guía para mi canal, soy Zeki y te ayudaré en este nuevo set 11 de TFT Fábulas en Tinta. Lo primero es la nueva mecánica llamada Encuentros. Esta funciona de la siguiente manera. Durante las fases del juego, de forma aleatoria, nos encontraremos con los Encuentros. En estos tendremos muchas posibilidades, desde que inicies la partida en nivel 3 hasta que la partida termine antes, incluso si todos los jugadores siguen con vida. Actualmente hay más de 100 encuentros y estos irán cambiando y agregando todavía más. Así que lo único que queda es jugar muchas partidas para encontrarte con todos ellos. En los objetos nos encontramos con los mismos del set 10, a diferencia de las espátulas y el cambio de algunas estadísticas de estos. Te voy a dejar todos en la pantalla para que puedas tomarles una captura o simplemente observarlos y sepas cuáles son las nuevas combinaciones de las espátulas para que no te pierdas ninguna de ellas. En los campeones, si bien es cierto que hay muchos que ya conocíamos de anteriores sets, llegan dos nuevos a el TFT, que son Kobuko y Alune. Así es, tenemos a la hermana de Aphelios únicamente en el TFT por el momento. Pero también esas fichas que ya conocíamos antes, como lo son Rakan y Saya, ellos llegaron a tanto amor que se terminaron fusionando en uno. Así es, Rakan y Saya son una ficha única que funciona de la siguiente manera. Cuando tú colocas a esta ficha combinada en las primeras dos filas de tu tablero, se va a activar Rakan. Y si la colocas en las dos últimas filas, se va a activar Saya. Pero esto no quiere decir que ya se va uno de los dos por completo. Cuando tú metes a Rakan, Saya te va a estar apoyando, haciéndole daño a los campeones enemigos. Y cuando tú ingresas a Saya, Rakan va a estar para darle el apoyo a la Saya, igualmente haciéndole daño a los campeones enemigos. Y ahora sí, llegamos a la parte más importante, a mi parecer, que son las sinergias. Todas las sinergias nuevas en este set 11 de TFT. Aquí te las voy a ir poniendo una por una en pantalla, pero también te voy a explicar cada una de ellas. Ya que algunas tienen mecánicas únicas y son bastante, bastante importantes de aprender a utilizar correctamente. Ya que no solamente es activarlas, algunas te llevan a tomar decisiones importantes para que puedan llegar a ser funcionales. Así es que este humilde Challenger te va a explicar lo que he aprendido en este set 11. Jugando y tryhardeando casi todos los días, desde que salió en el PB. Incluso ya completé el pase. Así es que puedes fiarte bastante de mi opinión. En la línea de tiempo te voy a dejar marcadas todas y cada una de ellas. Por si tú tienes interés por alguna en especial, porque ya sabes cómo funcionan las demás, pues puedes saltarte hasta esa parte del video. Iniciemos con Altruista. Los altruistas curan el aliado con menor vida por un total del 15% de daño que los altruistas realizan. Tu equipo gana armadura y resistencia mágica. Arcanistas. Los arcanistas ganan poder de habilidad y otorgan poder de habilidad a sus aliados. Estos son muy poderosos en conjunto. Así es que aprovechalos al 100%. Artista. Esta es la sinergia única de Huawei. H-Way, el celular, como tú lo conozcas. El artista pinta el campeón que pongas en un espacio especial de la banca. Consigue una copia de una estrella del campeón que pongas en ese espacio una vez que el artista termine su obra. Así es que, bueno, aquí hay algo importante que explicarles. Porque Huawei es más complejo de lo que parece. Ya que puedes cometer muchos errores que a mí y a mis amigos nos han pasado. Huawei pues coloca esa casilla que básicamente es como un duplicador de campeón en tu banca. Pero no funciona así nada más. El campeón que tú coloques se va a duplicar dependiendo del coste de este mismo. Esto quiere decir que si colocas una ficha de coste 1, te lo va a duplicar en solo una ronda. Pero si en cambio tú colocas un campeón de coste 5, te lo va a duplicar dentro de 5 rondas. Así es que ten cuidado con este punto. Y también otros consejitos que te voy a dar aquí es que nunca saques a Huawei de tu tablero si es que estás duplicando una ficha. Porque hay un bug, o no sé si así vaya a funcionar siempre, que te reinicia el conteo de rondas en tu duplicador de Huawei. Así es que ten mucho cuidado, a menos a mí y a algunos amigos nos ha sucedido por experimentar. Así es que tú no lo hagas hasta que lo corrijan o si es que así se queda esa mecánica, pues ahora lo sabes. Pasemos a otra sinergia única, esta vez de Udir, llamada cambiaformas. La primera vez que él cambiaformas baja a menos de 50% de su vida, suelta la ira que tiene dentro de él, curándose toda la vida, ganando velocidad de movimiento adicional y cambiando su habilidad de embestir y azotar a ataque del tigre. Pasemos a otra bastante, bastante, bastante buena que son los celestiales. Los campeones celestiales le otorgan una estadística a tu equipo, incrementando por su nivel de estrellas y por la cantidad de unidades celestiales que tienes en el campo. Dos estrellas otorgan un 50% más de estas estadísticas y tres estrellas otorgan un 90% más. En esta sinergia, si tienes dos o más celestiales activos, cada uno de ellos te dará una estadística única. Kha'Zix te da crítico, por ejemplo, Malphai te da armadura y resistencia mágica, Niko te da vida, Kiyana te da daño de ataque, Soraka, poder de habilidad, Wukong, velocidad de ataque. Y si consigues un emblema celestial, este te otorgará 3% de omnivampirismo. Así es que entre más celestiales tengas, mejores bonus te van a dar. Pero esto no quiere decir que siempre tengas que jugar los 7 celestiales. También hay muchas composiciones en las que puedes aprovechar el bono de algunos de estos. Por ejemplo, en la composición de cegadores puedes aprovechar el bono de Kha'Zix y de Niko, por ejemplo. Así obtienes más daño crítico y vida para todo tu equipo. En algunas otras composiciones puedes meter Malphai y Niko, que estos te otorgarían armadura y resistencia mágica, además de vida extra. Hay un montón de combinaciones que puedes hacer con los celestiales, así es que a probarlas todas. Conjurador. Cada 3 segundos tu equipo gana mana. Cosechador. Las habilidades de los cosechadores pueden infligir críticos y consiguen un 20% de posibilidad de daño crítico. Además, los ataques de los cosechadores generan un sangrado de un 60% de daño verdadero adicional durante 3 segundos. Esto cuando tienes 4 o más cosechadores activos. Así es que a darle caña con cosechadores, Yone está bastante, bastante OP. Tiro truco. Las habilidades de los tiro truco rebotan en enemigos cercanos. Cada rebote extra hace un porcentaje de daño. Tomadragones. Tras 8 segundos de combate, un dragón atacará el tablero haciendo daño verdadero a los enemigos y otorgándole a todos los aliados velocidad de ataque por el resto del combate. Los domadragones para mí son una de esas sinergias que entran en casi cualquier composición, ya que yo lo veo como si fuera una ascensión. Druida. Los druidas ganan poder de habilidad y 100 de vida cada vez que asesinan a un enemigo, ganan vida adicional. Duelistas. Los duelistas ganan velocidad de ataque con cada ataque, llegando hasta 12 cargas. Estos son bastante, bastante fuertes y actualmente agregaron hasta 8 duelistas que al tenerlos activados igual reducen el daño que reciben. Así es que 8 duelistas está Giga OP y los duelistas en general siempre son una buena opción. Erudito. Al comienzo del combate, los aliados en las primeras dos filas ganan Omni Vampirismo y en las dos filas de atrás consiguen poder de habilidad. Tal vez alguno de ustedes no sabe qué es el Omni Vampirismo, pero básicamente es el robo de vida. O sea que al infligir daño, el campeón que esté haciendo este daño se está curando un porcentaje del daño infligido. Así es que ahora lo sabes. Recuerda sacarle el mayor provecho a los eruditos posicionándolos correctamente. Si tienes carries de AP, posicionalos en las dos filas traseras. Y si tienes campeones que aprovechen el robo de vida, colócalos en las primeras dos filas para sacarles el mayor jugo y provecho a los eruditos. Eminentes. Tu equipo hace 5% de daño adicional que se incrementa por cada nivel de tu mini leyenda. Después del combate, guardas 2 de experiencia en un cofre. Vende el cofre para conseguir toda la experiencia. Aquí en eminentes hay que explicarles algo bastante importante y es que con cada partida que tú juegues vas a encontrar una combinación de eminentes diferente. Esto quiere decir que todas las fichas pueden ser eminentes. Esto quiere decir que todas las partidas la combinación de fichas eminentes será distinta. Así es que esto lo puedes ver abajo a la derecha a un lado del botón de bloquear tu tienda. Ahí vas a ver qué campeones en esta partida son los eminentes. Hay que tener mucho en cuenta que esta sinergia a mi parecer es una sinergia para jugar bastante agresivo. Ya que buscas activarla lo más rápido posible y sacarle el mayor provecho posible. Ya que después si no tienes una buena combinación de eminentes no es viable jugar en juego tardío. Pero si tienes algunas fichas buenas de coste alto en eminente tal vez sea la opción. Así es que toca practicar mucho con esta sinergia ya que será una de las más poderosas en todo el set 11 de TFT. Excelente es otra sinergia única de Wukong. Cada 3 veces que lanza su habilidad el arma de Wukong crece. Fantasmal. Tras realizar o recibir 7 instancias de daño los campeones fantasmales lanzan 2 espectros que atormentan a enemigos cercanos. Y curan 4.5% de vida máxima a ese campeón espectral durante 2 segundos. Los enemigos atormentados reciben daño adicional por cada fantasma que los ataca. Y transfiere los fantasmas al enemigo más cercano al morir. Fortuna. Una sinergia vieja confiable para algunos y nueva para algunos otros. Cuando pierdes una pelea ganas suerte. Pierdes una cantidad de suerte al ganar una ronda. Lanza un dado después de esa cantidad de combates contra jugadores. Organizas un festival. En el festival tienes la opción de convertir tu suerte en recompensas o lanzar el dado nuevamente. Esta sinergia véanla como un subir la apuesta del set 10 con Hearthsteel. Así es que entre más rondas pierdas mejor será la recompensa. Francotirador. Los francotiradores ganan 1 de rango de ataque. Los francotiradores hacen más daño según qué tan lejos están de su objetivo. Míticos. Los campeones míticos ganan vida, poder de habilidad y velocidad de ataque. Tras 4 combates contra jugadores se vuelven épicos incrementando el bonus en un 50%. Matones. Tu equipo gana 100 de vida máxima. Los matones ganan vida máxima adicional. Esta es la sinergia de toda la vida en el TFT. Así es que no hay pierde. Porcelana. Tras lanzar su habilidad los campeones de porcelana empiezan a hervir. Ganando velocidad de ataque y recibiendo menos daño por 3 segundos. Predestinado. Levanta y suelta una unidad que tenga el rasgo predestinado sobre otra para formar un par y desbloquear una bonificación predestinada. Tu pareja obtiene 20% de vida máxima. Esto funciona como si tuviera un blink bonus del set 10 con True Damage. Ven que tenían un bono adicional cuando activaban la sinergia. Aquí es casi lo mismo porque cuando tú tienes al menos 3 predestinados puedes vincularlos colocando una ficha predestinada encima de otra. Al tener 5 ya todos tienen esta bonificación. Pero recuerda que si los enlazas tienen un 20% de vida máxima. Así es que hay que ser inteligentes con quien vas a enlazar para que sean más poderosos aún. Tanque. Los tanques ganan reducción de daño. Los primeros 10 segundos del combate obtienen un 12% de reducción de daño adicional. Aquí hay que mencionar que los tanques es una de las sinergias para frontlane más poderosas de todo el set 11. Ya que la reducción de daño es algo super OP. Así es que prueben los tanques con alguna combinación buena. Y van a estar bastante felices por haberlo intentado. Tej historias. Los tej historias invocan a una heroína llamada Kale y la evolucionan. Los tej historias ganan vida máxima. Aquí hay que mencionar gente que el nivel de estrellas de cada tej historia incrementa la vida y poder de habilidad de Kale. Y Kale también gana un 20% de velocidad de ataque adicional con cada fase del juego. Bueno, aquí cosas importantes con tej historias. Es que Kale cuando tú la activas te va a dar a elegir tres objetos. Estos serán de un color diferente y cada uno de ellos te va a dar un poder diferente también. Bien, el verde para mí es la mejor opción de primera en Kale. Siempre y cuando la vayas a usar como un carry secundario o como un ayudante más en tu composición. Si vas a usarla como un carry yo te recomiendo que siempre agarres todo lo naranjita. Porque eso hará que Kale sea super poderosa cuando ingreses 7 TG historias. Pero a mi parecer Kale es una ficha de apoyo. No la consideraría como un carry ya que a la actualidad la han nerfeado demasiado. Al punto de que ya se queda muy corta en juego tardío con su daño. Así es que pruébala como un soporte o un carry secundario y estarás bastante, bastante bien. Tinta sombría. Gana ítems de tinta únicos. Los campeones tinta sombría ganan daño adicional y reducción de daño. Los ítems de tinta sombría que encuentras cambian con cada partida. Así es, señoras y señores. Esta es una de las sinergias que más me confundió al inicio. Básicamente cuando tú activas 3, 5 o 7 tintas sombrías te van a ir dando objetos. Estos objetos te dan diferentes poderes. Hay que leer qué objeto te tocó y en base a lo que leas si es que te dan velocidad de ataque y te conviene ponerlo en algún tanque of tank. O también si te dan daño de ataque y te conviene más ponerlo en algún carry de daño. Y también hay algunas otras opciones como vida, escudos y más cosas. Así es que cada objeto que te dropeen toca leer qué es lo que te da para ver en qué carry colocarlo de forma más correcta y aprovecharlo un poquito más o al 100%. Titán. Los titanes consiguen armadura y resistencia mágica adicional. Cuando un titán se muere, el titán más cercano gana 50% más de estadísticas durante 5 segundos. Esta sinergia es bastante divertida de ver porque cuando se activa tus campeones se convierten como en piedra. Así es que cuando veas que alguien se convierte en piedra es porque es un titán. Hay que tener bastante en cuenta eso porque a mí me confundía bastante. Yo pensaba, decía, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué es una piedra esta cosa? Umbrío. La luna ilumina hexágonos. Los aliados que comienzan en el combate en esos hexágonos reciben un escudo. Los campeones umbríos que comienzan en esos hexágonos ejecutan a los enemigos con poca vida. Así es, esta es una sinergia que es similar en el tema de posicionamiento a los KDAs del set 10. Ya que tienes que colocarlos en las casillas que están iluminadas por la luna para aprovechar esas bonificaciones. De los umbríos. Así es que ten cuidado como colocas tus fichas para que aprovechen al 100% esta sinergia. Y por último, la que ya te había explicado. Amantes, que es la de Saya y Rakan que te expliqué hace unos instantes. Así es que, señoras y señores, esas serían todas las sinergias de este set 11 de TFT Fábulas en Tinta. Y bien, ahora te voy a dar algunos consejos que a mí me sirvieron durante el torneo internacional que estuve jugando contra los mejores jugadores del mundo. Así es que, vamos con ello. El primero sería que no tengas nada de miedo. Tienes que jugar bastante agresivo la primera y segunda fase del juego. Ya que aquí es muy importante salvar la mayoría de vida posible. Deja a un lado tu economía. Realmente, si tú llegas a nivel 8 con economía perfecta, pero tienes una vida muy baja y pues te pones a rolear y no consigues hitear nada, pues te vas a quedar muy por detrás y te vas a ir yendo top 7, top 8. Lo mejor es que hagas coste 1 al 2 y vayas juntando los pares de fichas hasta hacer las 2 estrellas y meterlas a jugar al tablero. Ya que esto tiene muchísimo más valor en este set que activar sinergias por sí solas. Las fichas en este set son bastante, bastante buenas. Así es que yo te recomiendo que no tengas miedo a subir de niveles rápido y meter esas fichas de 2 estrellas para hacer una racha de victorias, ya que ese es el camino que mejores resultados te va a dar. También tienes que tener en cuenta, como segundo consejo, que en este set es mucho más fácil recuperar tu economía ya que hay muchísimos encuentros que te dan oro y más cosas. Así es que no tengas miedo a usar ese oro para subir de niveles. Ojito, subir de niveles y volverte un poquito más fuerte. Esto no quiere decir que uses el oro para rolear sin sentido. Así es que tengan en cuenta que voy a estar subiendo a este canal guías de economía, de niveles y muchísimas más cosas. Así es que regálame un like, suscríbete para que no te pierdas ninguna de estas. También puedes comentar qué guía quieres que sea la siguiente para que yo lo haga lo más rápido posible. Como tercer consejo, pero no menos importante, es que juegues primero partidas normales de este set probando algunas de las composiciones que ya he subido a este canal y también las composiciones que voy a subir próximamente. Ya que si tú entras a clasificatorias sin antes haber probado alguna composición o haber masterizado alguna composición seguramente, aunque ya sepas toda la información, no vas a saber cómo ejecutarla y te van a terminar haciendo papilla. Ya que este set es muy muy bravo, muy agresivo. Realmente es un playstyle totalmente diferente. No es como en el set 10 que tú buscabas guardar la mayor economía posible, sin importar la vida que tú sacrificaras, con tal de llegar a nivel 8 y volverte fuerte. Aquí funciona totalmente diferente, a mi parecer y desde mi punto de vista. Tienes que jugar muy agresivo, salvar vida, hacer una buena racha de victorias y más cosas importantes como esa para poder llegar a ser un top 1 en la partida. También puedes jugar un poquito más defensivo, guardando la economía y demás, pero realmente como consejo es que juegues agresivo sin miedo al éxito, ya que eso te va a dar mejores resultados, a mi parecer. Así es que, gente, hemos llegado al final de este video. Recuerda apoyarme con tu like, compartirlo con tus panas y nos vemos en el siguiente. Soy Seki, adiós.